Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, continuamos conversando con el señor Luis Torres, presidente del Observatorio Venezolano de Discapacidad y la señora Carmen Guevara, asociada de esta ONG. Señor Luis, dejamos una pregunta al aire y es que comentábamos que muchas personas no entienden que la discapacidad no es solo un tipo, existen muchos tipos de discapacidad. ¿Pudiera usted explicarle a los televidentes de manera precisa cuáles son los tipos de discapacidad para poder entender qué necesitan ustedes y cómo brindarles una mayor calidad de vida? Bueno, aprovecho la oportunidad para responderte de diferenciar discapacidad de una enfermedad, que es una de las bases, yo creo que la atención es la discapacidad en el país. Desde el punto de vista internacional existe la discapacidad motora, existe la discapacidad auditiva, visual, retardo mental, paráquese cerebral, baja talla y a lo mejor se me escapan otras, que son las mentales. Y hay otras que vienen apareciendo producto del desarrollo de la humanidad, ciertas enfermedades que vienen apareciendo. Cuando por lo menos nosotros estamos tratando con las madres, especialmente de niños con enfermedades raras y fibrosis quística, es porque sabemos que a la larga esa persona va a tener una discapacidad. Y lo que te decía es que más o menos nosotros no la identificamos mundialmente, que nosotros planteamos que en la ley debía aparecer señalada cuáles son los tipos de discapacidades. No meterlas todas en un saco, porque al fin y al cabo cuando usted va a un médico, por lo menos en Houston o en Rusia o en China, así se le identifica, no meter ya todo en un solo saquito. Y lo otro es que, te decía que en términos de atención, si un país no conoce a quién va a atender, cuáles tipos de discapacidades tiene, qué profesional le va a formar, cuáles son las instancias donde va a recurrir para su atención. Entonces, el país se siente como más bien, lo vemos como atrasado en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque en otros países ya usted sabe que dónde va a recurrir a la hora de tener un tipo de discapacidad, identificar los centros donde lo va a atender, los profesionales, los tipos de atención. ¿Qué es lo que nosotros queremos en realidad en el país respecto a la discapacidad? Que es en serie, que no sea una cuestión de un momento determinado o de un funcionario determinado, que pasado un tiempo lo cambian y las políticas desaparecen. Nosotros estamos planteando a través del Congreso Anfitriónico de la Discapacidad, a lo interno de la discapacidad hacer un estudio, formalizar una conciencia a nivel de la propia discapacidad y emitir nuestro juicio al país. Claro, y como usted bien lo menciona, pues existe una ley para atender a las personas con discapacidad. Sin embargo, esta ley no se aplica. O sea, no se está cumpliendo con la cuota de responsabilidad de las empresas de contratar personas con discapacidad. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Y de hecho, Carmen, también comentarte que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad promovió una consulta nacional el mes pasado para la aprobación de este anteproyecto de ley, una reforma que se quiere hacer. Se profundiza allí en tres puntos específicos, sobre todo la revisión profunda, se dice, de las instituciones tanto públicas como privadas y también la inserción de las personas con esta condición a el tema laboral. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto del observatorio? Mira, con este anteproyecto de ley es muy bondadosa, muy amplia, muy ambiciosa. Y de hecho que nosotros participamos en consulta y las propuestas que nosotros hacemos es que la ley, después que se dé la ejecútese, tiene que cumplirse. Porque si bien la que tenemos ahorita también tiene una semejanza, lo que pasa es que esta viene con mucha más cobertura, no se cumple de ley. Porque se habla del 5% de la inserción laboral. En esta actual también se habla del 5%. Pero ¿dónde se cumple el 5%? Porque el CONACDI, que es el ejecutor de las políticas públicas, muchas veces no se da abasto. Porque las instituciones no se toman como ley, como respeto, como marco jurídico, ese decreimiento. Entonces, en la nueva ley incluso se habla de un 5% de otras asignaciones. Entonces, muchas veces tú puedes tener la ley muy bonita, muy perfectible. De hecho, está que esta ley, en el momento que se promulgue, hasta la fecha no le hace falta reglamento, porque es bien amplia. Pero que se cumpla la ley. ¿Qué es lo novedoso? Que están entrando en instancias, ¿verdad? Donde se debe hacer un control y seguimiento para el cumplimiento de la ley. En cuanto a, por lo menos a la inserción laboral. ¿Qué sí se ha hecho? Sí, sí se ha hecho. Tenemos que reconocer que... ¿Qué se ha hecho? Por lo menos en el marco de inserción laboral sí se ha hecho, pero no se ha hecho visible como tal. Porque una empresa va y... ¿De repente seguimiento, Carmen? ¿Creerías tú también? Es lo que yo quiero hacer énfasis. Hay que hacer seguimiento, control, de que esa persona con esa empresa haga y tenga su beneficio como bienestar social que tiene que tener. Pero también yo digo que la empresa, ¿verdad? No es nada más, también es responsable. También tenemos las instituciones del Estado que deberían también de cumplir con ese 5%. Porque una alcaldía, una gobernación, X institución, también debería tener la inserción laboral de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad tienen habilidad y capacidad mucho más que una persona convencional. De hecho, ustedes van a realizar el primer congreso anfitriónico de discapacidad el 29 y 30 de octubre. Cuéntenos un poco de esta actividad. ¿Cuál es su propósito? Bueno, lo que está diciendo Carmen, ¿no? El propósito del Congreso es que se sepa que en Venezuela existe una población con discapacidad preparada para asumir retos. Así es. Que nadie en Venezuela puede, con el debido respeto, preparar instrumentos jurídicos, resoluciones, leyes, ordenanzas, sin tomar en consideración la opinión de las propias personas con discapacidad. Porque parece que nosotros fuéramos unos arrones chinos. Es decir, te coloco allá, te coloco allá y esta es la ley. Pregúnteme. Yo no tengo ningún problema en lo personal, por lo menos en contra de ninguna autoridad del país. Pero es que casi todo el mundo hace lo mismo. Claro, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Claro. Y ustedes la manejan perfectamente. Mira, nosotros tenemos, la institución laboral es buenísima, pero la ley no dice dónde se va a preparar una persona con discapacidad para asumir un reto y un cargo en una empresa, en una institución. Entonces a veces a los empresarios se hace muy difícil emplear a una persona, salvo que lo ponga de portero. Y nosotros, aquí hay profesionales. Ahorita hay personas en este país que a nivel internacional son reconocidas, personas con discapacidad, que se les respeta. Donde menos se les respeta es en este país. Aquí, ¿qué buscamos en el Congreso? Primero que son como 50 instituciones y queremos que vengan los 337 municipios del país. Cuando digo 337, porque hay dos que son metropolitanos, por si acaso. Son 30 o 35 más dos, ¿no? Claro. ¿Y qué queremos? Que venga gente de cada municipio, le llegue al alcalde y le diga a los concedores de ese municipio, mire, por aquí qué vamos a hacer las cosas. Porque es muy dado en Venezuela que un hermano, un tío, una amiga que no tiene oficio, que no sabe nada de capacidad, pone la diría en una oficina creyendo que esto, mire, esto cambió. ¿Van a discutir ustedes con estos representantes que vengan de todos los municipios la reforma que comentaba Marigini, la reforma a la ley, algunas propuestas para esta consulta pública? Bueno, sí, porque nosotros, fíjense una cosa, nosotros acostumbramos a ser como ubicarse en cada lugar y ponerse antagonista de algo. Nosotros estamos en favor de la ley, no estamos en contra. Esta ley que estamos poniendo el CONACDI, que hemos conversado con el presidente del doctor Zamora, con sus autoridades, nos hemos sentado con ellos. Algunas de las cosas que están allí planteadas nosotros, hemos planteado, por lo menos cuando estamos hablando en el caso de la discapacidad, que haya un foro especial que usted, ante el no cumplimiento que está en esta ley vigente, usted podría, el artículo número uno de la ley establece que es materia de orden público, que si usted no tiene accesibilidad, usted demanda ante el Estado. Pero usted va a la Fiscalía o a la Defensoría del Pueblo y lo que hacen es va a ir pasearlo y no le presten atención a su reclamo, creyendo que esto es un reclamo en contra del gobierno. Entonces convierten el reclamo en contra. Nosotros estamos en contra de nada. Es un derecho que nosotros creemos que tenemos y que ante este planteamiento del doctor Zamora y su equipo de haber discutido la ley, nosotros creemos que hay cosas muy valiosas, conversamos y hablamos, pero hay cosas que hay que aportar. Por lo menos nosotros creemos que para nombrar al presidente del CONACDI, más allá de lo que sea una persona o no con discapacidad, se debe consultar a las personas con discapacidad. Que nosotros, organizados, opinemos sobre esta persona. Rendición de cuenta. Nosotros creemos que cada municipio, cada estado, las instituciones públicas deben rendir cuenta todos los años. Les quería consultar a los dos también. El gobierno nacional también ha hecho gestiones respecto a este tema. Sobre todo en la misión José Gregorio Hernández, ¿cuál es la opinión que tienen respecto a ella? ¿Ha habido avance? Cuéntenme. Mira, yo respeto mucho la misión José Gregorio Hernández en el sentido de que esta población fue atendida en un momento muy árgido. Pero resulta que la misión José Gregorio Hernández, a mi percepción, respecto a las opiniones de más, porque ellos tienen centro de genética y todas esas cuestiones, ellos entregan ayudas técnicas. Y las personas con discapacidad no son ayudas técnicas. Somos más allá. ¿Por qué? Porque somos personas. La misión José Gregorio Hernández arrancó ahorita la programación del Casa por Casa para ir sincerizando las situaciones a las personas. Porque si bien se hace una jornada, se entrega la ayuda técnica, ¿y cómo se me va esa persona a su casa? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se me va? Entonces, es una cuestión de ir creando también conciencia, de ir quitando la mirada. Porque la gente con discapacidad, muchas veces, infundimos miedo. Porque la gente por el desconocimiento tiene miedo. Entonces, es tan fácil cambiar esta posición. Nada más que quitándonos los prejuicios hacia las personas con discapacidad. A ver, señora Carmen, quisiéramos que, bueno, nos queda muy poco tiempo que invitaran a todos nuestros televidentes a este congreso para que participen. Por favor, las cámaras son de usted. Bueno, lo esperamos entonces el día 29 y 30 en el Hotel Alma para el primer congreso anfiteónico de la discapacidad. Invitamos a todas las autoridades y a todas aquellas personas que quieran participar. Las inscripciones están abiertas por medio del correo Obedi07homemade.com ¿Su mensaje, señor? Mira, yo quería aprovechar la oportunidad y quiero hacer un llamado. No, que me dame un minutico más nada más. Miren, nosotros hemos enviado comunicación al presidente de la República. La ley actual fue aprobada en la gestión de la doctora Cilia Flores. Cilia Flores. Bueno, nosotros le hemos hecho carta a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea. Y voy a decir dos nombres que, por favor, ahorita que me están dando oportunidad, quiero hablarle a ellos directamente a sus caras si me están viendo. Yo quiero hablarle a la señora Shirley Reyes y al señor Ricardo Aquino. A esta cámara. A esta cámara. Miren, nosotros estamos, el presidente Chávez habló muy bien de la discapacidad. Y el Hotel Alba pertenece al Estado. Así como nuestros ciudadanos tienen derecho a hacer allí actividades que no pagan. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Yo quiero tener la oportunidad de que nos permitan el día 29 y 30, que llámense a este canal y digan si es verdad, si aprobó el uso para la persona con discapacidad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Entendemos lo difícil que es venir para acá, pero de verdad estamos muy contentos de que hayan compartido con nosotros acá en Alba, Venezuela. Era el señor Luis Torres, presidente del Observatorio Venezolano de Discapacidad, y la señora Carmen Guevara, asociada de esta institución. Recuerden ustedes el primer congreso anfitriónico de discapacidad, este 29 y 30 de octubre en el Hotel Alba, Caracas. Y por supuesto, como usted lo hacía, señor Luis, el llamado al presidente de la República para que le preste atención a estas personas con discapacidad. Todo el éxito del mundo de Venezuela. Muchas gracias. Ya venimos con más Diablo Venezuela.